Que pasen ZDM, que pasen Juan, Rivaldo y Rius Ok, 3 minutos de 4x4 libre, tenemos a ZDM Rius, a Juan y a Rivaldo, recuerden, 3 minutos 4x4 libre, hablen fuerte Yo te las gafo puñetas si no está haciendo sol Pinche negro Que si quien se va a meter a un colado Que ya no está haciendo sol, que no tengo gente Vaya que vas con un colado Que vaya a hacer un colado Rius ¿Quién empieza a disparar? Ay el fútbol, vas a participar Ok, recuerden, esto es 3, 2, 1, préndelo Contra mi, tú ya fracasaste Cambio Ella fracasó, pero no le entiende nada Cuando empiezo a rimar, este morro se va al directo la chicada Hermano, vengo improvisando en esta rima Ya te mato porque quisiste hacer doble tempo, pero no Cambio Dice 3, 2, 1, préndelo Dice este vado que lo manda a la chingada Yo le digo que la verdad no dijo nada Tú te fuiste a la chingada también Porque al aperecer no andas al 100 Cambio De esta manera comienzo con este inútil Si no puedes conmigo, sabes, te lo digo junto a Groupie Compito contra la copia de Chuty ¡Ey! 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 No me tira nada de el fin este pinche morro Me quiere ganar a mí, eh, suerte es, mozmorro Pero me dicen Juan el tumpa guerreros Porque cuando improvisan contra mí yo los mando para el cielo Me dicen la copia de Chuty y eso no me importa Yo te lo digo mi hermano, soy vera verga Dice que soy la copia de Chuty Si tienes que hablar el tonto es sincero esa idea Dale cosa de cacer ¡Ey! ¡Yo! Directo a los compases, no puedes conmigo, sabes, no soy vera muy fracita Yo y sus moramos, al estilo más hardcore En competica aquí, compadre! es un más grande Rossi Intentas hacer hardcore, pero no te sale este Porque, por favor, ya te vayas Intentas hacer hardcore, y no te sale este patro que el gran man Hey. Bro, intenta hacer hardcore, pero yo tengo... ¡Ey! Cuando el COVID pasa si tengo sentido dolor En esta rima ya he comenzado Y estos de marita yo ya los he culminado Este vato dice que me ha culminado Yo no lo creo, la verdad, esto es como un dado Mira, yo le gano a tross Dices que soy el único porque yo soy tu dios Eres dios, pero aquí el más odioso Hermano, por tu gusto nivel tan asqueroso De esa manera, compadre, ya te sonrojo Y tus zapatillas blancos quedan rojos Quedan rojos como los tuyos, no mames Que pedo, zapatillas, carnal, eso que Yo aquí vengo tirando, hey Saben que yo... Última, última El morro ya se traba porque no tiene nivel Cuando empiezo a improvisar, la vibra sube La vibra sube para matarlo a él Pero improviso y la verdad que te dejo en el piso Este morro se cree chuti, pero no tiene ni siquiera los inicios Un aplauso a los cuatro, un aplauso Un aplauso fuerte, nada más recordarle a las personas que están viendo Si pueden guardar silencio No hacer tanto barullo, porque en verdad los distraen Y también hay que ayudar a que los jueces escuchen bien lo que están haciendo aquí enfrente Por favor, ok Jueces, tenemos una decisión Si pueden señalar a la persona de menor rendimiento en esta ronda Ok ZDM se va a ir al repechaje Un aplauso para ellos los que pasaron ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!